Andrés, amigos de caras.com, estamos con el actor Ricardo Clayman, quien está atascado de trabajo en un lugar donde estamos atascados de moda. No, bueno, pero me di chance de venir a... porque la verdad es que sí es importante lo que están haciendo, ¿no? De moda nacional y creo que vale la pena, o sea, lo que está pasando con la moda, con lo propositivo y lo cosmopolita que está México, está impresionante, me da mucho gusto estar aquí, de veras. ¿Algún diseñador que hayas venido a ver en específico o algo que hayas visto que te ha llamado la atención? Grifo, Mauricio Olvera y yo soy admirador de Mauricio desde que era yo un pequeñito, sí, porque, o sea, conseguir una chamarra... Tú de niño lo veías a él ya grande. Yo te voy a decir una cosa, comprar una chamarra de Grifo, cuando yo tenía 16, 17 años, las tenías que ir a comprar de segunda mano en los Tianguis, porque eran súper cotizadas, estoy muy contento de verlo de vuelta. Yo voticé a Mauricio como el padre del petaporte contemporáneo en México. Es correcto. ¿Verdad que sí? La verdad es que sí. Ok, a ver, que tú muy de moda y que no y que yo no sé y que a mí la pose no se me da y que bien por la cosa. Pero... Muy bien. No, bueno, no. El demás, todo ahí está ahí. Está ahí el zapato, ¿eh? ¿Te gusta? Mucho. Esto que nos mandé a hacer en Guanajuato, fíjate. En serio, están buenísimos. No mientas. Te lo juro. Esto del bicolor es de ahorita. Le pusimos así un... ¿qué dice? Dice, por amor al arte. No, ya... Ya... Callado, yo. Oye, está muy bueno que los actores sigan fomentando esta onda de darle oportunidad a diseñadores mexicanos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y bueno, tú lo has hecho. También, ¿sabes?, me nombraron embajador de la marca Harrison Frank, que es una marca mexicana, y la verdad es que yo estoy muy contento que marcas como ellos, como Jaguar, que se fijen en mí, en mi trabajo, y pues yo encantado de recibir todos los... todos los consentimientos del rey, ¿no?